¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Espero que se encuentren super, super excelente. Oigan, ya saben que mi nombre es Alan y el día de hoy veremos unos exquisitos, unos deliciosos memes random. Así que amigos, pónganse muy vivos, pónganse muy truchas, destapen su nieve de limón y pónganse a degustar estos exquisitos momazos. Y ya saben amigos que tienen mi canal de YouTube aquí abajito en la descripción de este video por si alguien gusta checar mi contenido. Pero creo que yo me excedí de texto, así que de una buena vez, ¡comencemos! Gwyn, reprobaste tantas veces una materia que te toca con compañeros 4 años menores que tú. Soy el supremo Kaiosama de hace 15 generaciones, xd, xd. No, pues si reprobar 4 años una misma materia, pues algo has de saber. Y si no sabes nada, pues... estás mal amigo. ¿No te parece raro que los hombres vivan menos que las mujeres? ¡Sí, qué raro! ¿Qué onda güeyes? ¿Vamos a hacer un torneo arriesgando la vida de todo el multiverso nada más para ver quién es el más fuerte? ¿O les tiembla? ¡Jalo! ¡Ey! Pero las risas no faltaron, ¿eh? Hola hermosa, soy heroico en Free Fire. Puedo enseñarte a jugar. ¿En serio? Solo jugué una vez y me mataron rápido. Me gustaría aprender. Ese ratón no deja de mirarme. Tengo miedo. Que no sabe que yo vengo del Free Fire. Necesito un bra. Hola Ariel, ¿qué hacien...? Hola. ¿Algo bien? ¿No quieres una tanga? Es broma, pero ¿cómo ves? Hola señorita. ¿Cómo se llama? Aléjate de mí. ¿Te puedo decir Ale? Cuando están pegando a uno de tus hermanos y el otro lo quiere defender. Iré a ayudar a Gohan porque tú eres un cobarde. Pero es tu mamá quien lo golpea. Seré directo contigo, ese enemigo es mucho más poderoso que tú. ¿Pero qué tiene? Hay que ser solidarios con los hermanos. Digo igual, a lo mejor te llevas la chanclaiza más dolorosa de tu vida. Pero bueno, el chiste es que lo intentaste. Del director de los Guardianes de la Galaxia en un tráiler de Suicide Squad 2. Usé las gemas para destruir las gemas. Me encantó eso de que habían despedido al director. Creo que su nombre es James Gunn. Y pues DC le dijo, oye, ¿no te gustaría hacer una película acá para nosotros? Y no, pues que Simón. Y después ya que empezó a trabajar con DC. Pues ya le dijo Marvel, era chiste güey, vuelve, te extrañamos. Conoce a Bob, el perro que caminó más de 100 kilómetros para morder al dueño que lo abandonó. Hiciste lo correcto Bob. No, no, no tiene corazón ese, el dueño. Bueno, el antiguo dueño de ese perro. ¿Cómo vas a abandonar a tu perro así como así? Es familia. Más que una mascota se vuelve, como te digo, un integrante de la familia. ¿Cómo vas a abandonar a la familia así como así? Una cosa es dejar encargado de decir, no, ya no tengo mucho dinero para mantenerlo, la verdad. Y quiero que esté en buenas manos, se lo encargas a alguien. ¿Pero abandonarlo así como así nada más? No, no, muy mal. Había una chica que me gustaba, pero ella no me hacía caso. Luego me enteré de que le gustaba ver anime. Entonces comencé a ver algunos animes solo para poder platicar con ella sobre eso. Pero cuando por fin me empezó a hacer caso, la dejé de hablar porque me quitaba tiempo para ver anime. Se volvió otaku. ¡Qué asco! Si tú odias a los gatos, yo te odio a ti. Me encantan los gatos, pero Dios dijo, no, tú vas a ser alérgico a los gatos. Y pues, no puedo estar muy cerca de ellos. A mí me gustaría que cuando yo empiece a vivir solo tener un gato. Pero, quién sabe, siempre tengo que estar tomando medicamento para la alergia. Para que no me haga tan fuerte, pues, los pelos del gato. Cuando atrapo al mosquito que me estuvo molestando todo el día. No, no, no. Y luego aquí, de repente hay muchos mosquitos. Y en la noche está... Déjenme dormir, perros. No duermen o qué, mosquitos. Pónganse en un rincón ahí, descansen. Y en la mañana den lata. Pero ahorita en la noche quiero dormir y no me dejan dormir. Sabía que serviría de algo el Jim, Vegeta. Me costó. Pero derroté al albañil. Kakaroto, ese era el chalán. ¿Quién está haciendo memes de albañiles? La neta, se la están rifando. Me encantan, me encantan. Cuando de niño no sabías que el Kinder Sorpresa traía juguete. Vaya, vaya. Oye, ¿cómo que no sabías que traía juguete si era lo indispensable? Yo de niño quería el juguete de Kinder Sorpresa. O sea, no quería como tal el chocolate. Aunque el chocolate estaba muy bueno. Pero lo que atraía era el juguete. Güey, es que sí me gusta. ¿Y por qué no andan? Es Géminis. No, hermano, sal de ahí. Yo ni creo en esas cosas de los signos. Pero sal de ahí, hermano. Los Géminis son lo peor. El mensaje que todos queremos recibir. Oh, sí, sí. La neta que sí. Luego ya va a ser quincena, amigos. Ya va a ser quincena. A lo mejor los que no trabajan no van a sentir lo mismo cuando cae un día de quincena. Pero la quincena es la quincena, amigos. Cuando tu amigo se llama Israel, pero le dices a él para ahorrarte el ISR. Hombre de negocios. Todavía sigo sin entender. Ya soy un adulto y todavía no entiendo cómo funciona el SAT. ¡Ayuda! Temo que un día me arresten y me digan, no, estás mal en algo de impuestos o no sé. Y yo, pero ¿por qué? Explícame. Y el SAT va a decir, no, tú tienes que saber por qué. Yo, ¡ah! ¿Por qué vas a hacer otro semestre si tu carrera dura cuatro años? Así lo quiso la sagrada línea del tiempo. No preguntes, mamá. Solo gózalo. Ahora pues, son carreras, no carreritas, jefa. Vuelven las clases presenciales. El profesor con diez doctorados en comedia. Prendan sus micrófonos, jejeje. Y los alumnos también que desayunaron payaso. Profe, se está trabando. Se ponen el cuaderno en la cara. Es que no tengo webcam. ¿Cómo estás, cosita rica? ¿Qué haces, bebé deliciosa? ¿Por qué me tratas como enchiladas verdes? ¡Qué bonito que te traten como enchiladas verdes! Pero eso significa que te quieren comer. Salgo del baño y no apago la luz. Mi papá. Ah, ¿no sabía que aquí vivía el dueño de la CFE? Porque los papás siempre tienen frases así, exactas, que le quedan a todo. No sé si he escuchado esta frase que diga mi papá, pero yo creo que es algo que sí diría. Tal vez si voy al gimnasio y empiezo a ejercitar, pueda ser feliz. No, no era eso. Llora, pero vas a llorar mamadísimo y eso nadie te lo va a quitar. Así que sigue ejercitándote, perro. Sigue haciéndolo. ¿Nadie? ¿Influencias mexicanas? A ver, pongan en los comentarios quiénes son. Yo no voy a decir porque no quiero polémicas. Pongan en los comentarios abajo quiénes son. Saldo disponible, 231. ¿Deudas a pagar? 7,350. ¿Como de alitas? 230. ¿Yo? Unas deliciosas y exquisitas alitas. La verdad, sí sería totalmente yo. Porque yo amo las alitas, amigos. Yo amo, es mi platillo favorito. Mi técnica para conocer las diferentes versiones de un chisme es fingir con cada uno de los involucrados que no sé nada. De hecho, no me sé ese chisme. Ahora están saliendo muchos memes también de esto, aparte de los albañiles también de... de ella. En la peda me dijeron, ¿un caldo o qué? No mames, morrayamente sé nada. No, hermano, ¿dónde te sentaste? Gringos quejándose de que cuando juegan se escuchan a los autos pasar. Latinos jugando mientras se escucha a sus padres pelear ya a punto de divorciarse. No, no, yo me acuerdo que estábamos jugando Fornite. Hay Fortnite con un amigo y dijo, no sé si son balazos del juego o son balazos de mi colonia. Y se dio cuenta que eran balazos de su colonia. Chica. Tengo que mear. El resto de chicas del grupo, tenemos que mear. La gran incógnita de qué hacen todas las mujeres cuando van al baño juntas. Esa lucha entre ser flacos o ser felices. No, elijo ser feliz. Disfruta mientras eres joven y estás lleno de energía. Yo después de salir del trabajo. En serio que ya no quedan energías para hacer nada, la neta. Será mi mente ya anciana, desgastada, que ya no quiere hacer nada después de trabajar. Porque uno se cansa cuando uno se cansa y nada más quiere llegar y acostarse. Y al otro día otra vez. ¡Vuelve la esclavitud! ¡Soy un NPC en todo esto! Yo volviendo de mi viaje a Japón. No, hermano, no. Mi familia. ¿Qué podría ser mejor que tener hijos? ¿Yo? El silencio y el dinero. ¿Por qué piensan que tener hijos es lo más grande del mundo? Digo, no es lo mismo para todos, pero siempre es como que todavía está el de... No, es que para ser exitoso debes de conseguir un buen trabajo, debes tener una casa y tener hijos. O sea, ya el éxito es al final tener hijos. ¡Pero mi libertad, perro! Amigos, muchísimas, muchísimas gracias por ver este video. Y si les gustó, no olviden dejar su poderoso like y su poderosísimo comentario para seguir teniendo muchos más videos así. También les recuerdo, amigos, que tengo mi canal de YouTube aquí abajito en la descripción de este video. Por si alguien gusta checar mi contenido, tampoco olviden suscribirse a Memes Prox para que sigan recibiendo más memes en sus notificaciones. Soy Alan y me despido.